...espectáculos a Dalis y Mauricio. Gracias, Carlos. Dirían en mi rancho, con dos forros, dos invitados, un galanazo y una mujer hermosa, de las más hermosas del medio del espectáculo, porque ya están listos para presentarnos hoy su nueva telenovela, Dalis. Lo que la vida me robó, Angélica Boyer, Sebastián Rulli. Qué placer tenerlos aquí. El placer es nuestro. ¿Cómo se sienten? Ya hoy gran estreno después de tantos meses de grabaciones, de estar fuera del DF. Me contaban ahorita que estuvieron en Campeche. Realmente muy emocionados. Estamos temblando ya desde muy temprano, hoy a las 9.30. Los invitamos a que vean el gran estreno de lo que la vida me robó. Estuvimos realmente nada más cuatro semanas en Campeche. Llevamos siete grabando. Es poco tiempo para iniciar una telenovela, pero muy contentos del resultado. Estamos emocionados con lo que vimos en la presentación la semana pasada. ¿Qué más, Sebastián? ¿Pero tú eres bueno o malo? Porque vimos los promos y ya no entendí por qué ella no te quiere. Entonces, cuando la protagonista no quiere a alguien, es que es malo. Lo padre de esta telenovela es que empieza al revés. Empieza con una boda. Y literalmente los personajes son muy humanos. Entonces, hay momentos en donde uno, la bondad la tiene a flor de piel. Y la maldad, por situaciones que obviamente son lógicas para cada personaje, también están explotadas al máximo. Y tenemos momentos muy reales, muy crudos y muy fuertes. ¿Pero eres bueno entonces, en general? En el fondo, en el fondo está la bondad. En el fondo está la bondad. Hay personajes de luz, son personajes muy claros, o de luz o de obscuridad. Pero tienen grandes defectos, grandes virtudes. Eso lo ha hecho como un proyecto donde además de contar con primerísimos actores, un gran elenco, un gran equipo de producción, directores, un escenario divino. Es una telenovela que se conoce bien por la historia de Bodas de Odio. Pero bueno, estamos haciendo nuestra propia adaptación, totalmente actual. Y eso cambia mucho las circunstancias de como hoy en día es una mujer, como hoy en día es un hombre. Y es una relación bien padre la que estamos haciendo con los compañeros. Luis Roberto Guzmán también. Regresa Luis Roberto. Sí, actorazo. Oigan, yo felicito a Angelina Esma, la productora de esta historia, porque se atrevió a poner a dos personajes, en este caso a Angelic Boyer y a Sebastián Rulli, que traen de carga a dos personajes muy importantes. En el lado de Angelic trae a Teresa, ¿no? El público todavía trae fresco. Y a Sebastián con Guzmán. Todo el mundo te ubicó con Guzmán. Qué buen reto, porque además en Teresa ustedes dos... Ya lo decidiste. Habían casado. Así es. El final de Teresa terminó en una boda inesperada para todos. Y la verdad es que este comienzo, un poco fuera de lo común, también ayuda como para que algunos puedan imaginarse qué hubiera pasado si quisieran. La verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo con Angelic. Tenemos una amistad de por medio y disfrutamos realmente poder estar juntos en este nuevo proyecto. Que estamos fascinados. Como dice la historia, es increíble. Estamos, de verdad, comiéndonos los libretos. Muy emocionados. Como equipo, estamos muy emocionados. Estamos echándole muchas ganas para cumplir las expectativas del público, para entretenerlos con una gran historia. Que son altas, ¿eh? Híjole, sí. Son altas. Es una presión padre. Gracias a todos los medios que nos han ayudado, a todas las redes sociales, a todos los fans, que han hecho que desde hoy ya se sienta tanta buena vibra. Y eso se agradece enormemente. Y espero que los atrapemos. Estamos muy emocionados. Angelic, diste un salto bien importante de Rebelde, haber sido ni siquiera protagonista en esta telenovela. Haber dado un salto tan fuerte a protagonizar telenovelas, siendo de las actrices más jóvenes hoy por hoy en nuestro país. Hubo... Esta es mi séptima novela, realmente ha habido un proceso, ha sido paso a pasito, pero siempre con la fortuna de contar con equipos exitosos y primeras personas de las que quiero aprender qué es lo que sí quiero y lo que no quiero. Y hoy, bendito Dios, estoy también en un nuevo proyecto que es súper importante. ¿Qué no quieres? Que no quiero ser impuntual, ser antiprofesional, ser una persona pesada para que la gente que trabaje conmigo diga ¡Ay, qué feo en trabajar con Angelic! Esas son las cosas que yo no quiero en mi carrera y aprendí de los grandes. Y lo está logrando, de verdad, impecable el trabajo de Angelic. Tienen que verla, ha madurado como actriz, como persona, bueno, es preciosa, pero de verdad es un lujo verla ahorita mismo en este personaje. Oigan, Campeche, son altas temperaturas, tenemos a dos bellezas aquí frente a nosotros. ¡Va a ver piel! ¡Va a ver piel! ¡Va a ver piel! ¡Va a ver, va a ver! Sí, es una... ¡Va a ver piel! ¡Ay, pero qué pasa, Carmen! ¡Va a ver piel! ¡Va a ver piel! ¡Y fue Dalis! ¡No, no, no! ¡Hay mil maneras de preguntar! ¡Ah, tú fuiste Dalis! ¡Sí, fui yo! Demasiado, claro! ¡No se campeona! Demasiado, claro! ¡Rijo piel! ¡Hay demasiado, claro! Y sí va a ver un montón. Sí va a ver, claro que sí va a ver. Vamos a aprovechar todos los galanazos, todas las bellezas de mujeres. Y sobre todo van a ver gran calidad actoral. Eso es lo más importante. Está Daniela Castro, está Eric del Castillo, están a Berta Spín. Híjole, podríamos pasar... Hay un elenco espectacular, de verdad. Realmente, hay que mencionarlos a todos, no nos da tiempo, pero a todos... Y de la mano de Angeli Nesma, estamos felices y muy agradecidos con todo el público. Que de verdad, esperemos, no se pierdan esta noche lo que la vida me robó. Hasta el tema de entrada de esta telenovela por el maestro Marco Antonio Solís y Enrique Vinesia. Oigan, el horario... 9.30, 9.30, 9.30. Muchísimas felicidades. Gracias, muchas, muchas gracias. Es increíble, estamos seguros, pero bueno, va a ser un gusto verlos de nuevo, juntos, en la pantalla. Lo que la vida me robó hoy, 9.30, no se lo pueden perder. Carlos. Muchísimas gracias y gracias por haber venido. Vamos al resumen. Vamos al resumen. Vamos al resumen.